Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música Excelente, aplausos para el maestro jurado. Seguidamente tenemos... Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 1, 2, 3 Música 2, 3 Música Música 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 Música 1, 2, 3 2, 4 a la puerta de tres, vamos con una barra, one, two, three, a la, dos, cuatro, un bien, se siente con las manos, muy bien, Peruvia, what's your name, how do you spell Peruvia, P-E-R-U-V-I, a ver, vamos a ver, segunda persona, what's your name, how do you spell Peruvia, P-E-R-U-V-I-U-A-N-G-U-E-R-E-R-A- Gracias por ver el video.